Con el objetivo de apoyar al talento santaneco y demostrar que la ciudad morena cuenta con grandes creativos que plasman su imaginación valiéndose del dibujo y la pintura, la Alcaldía Municipal de Santa Ana dio por inaugurada la exposición de caricaturas, representaciones de distintas personalidades sobresalientes en la sociedad y de objetos animados creativamente. Están exponiendo ahorita cinco caricaturistas, les estamos invitando a que puedan venir acá al Teatro Nacional de Santa Ana en el Salón Foyer, a que puedan disfrutar de este arte santaneco que se está perdiendo, por eso como Alcaldía queremos impulsarlo como Cultura y Arte, hemos retomado esto de la caricatura, pues es un arte muy bonito, a la gente le gusta mucho, pero no es muy promovido, entonces por eso estamos haciendo esta actividad. En la exposición se demuestra el talento artístico, que se refleja en las caricaturas animadas de entidades destacadas en nuestra ciudad, asimismo objetos animados pintados al óleo. Es importante un evento como este, creo que es primera vez que se hace a nivel de la comuna santaneca, y las expresiones gráficas son tan importantes como lo es la caricatura, pues por eso es, para mí toma una gran importancia este evento, puesto que estimula también otra forma de expresión de los artistas gráficos. Una exposición que estará aperturada hasta el 23 de diciembre, y que es una oportunidad para conocer la habilidad, creatividad e imaginación del talento con que cuenta la capital del mundo y su cursal del cielo. Con información de Yaceni Ramos e imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias. Gracias por ver el video.